Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chavales, hoy estamos en un especial Sí señor, en CSGO Y bueno, esperad un momento Ahora Estamos en un especial y me diréis ¿Por qué, Legend? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a llegar? Bueno, ¿por qué no? Si lo ponen en el título, ¿no? Bueno, a ver si me pongo Oh, what? Se ha bugueado Eh... 2985 Bajas, ¿vale? Y vamos a llegar a las 3000 Hoy, ¿vale? En este video Bueno, por lo menos vamos a intentarlo Se me ha bugueado, cuando me muera ya se pondrá bien Lo de el Star Trek Por cambiarlo de mano, ¿vale? Vamos a ver si llegamos a las... ¡Hola! Creía que se había muerto, había dejado de disparar No sé si lo habéis notado Pero lo he dejado de disparar Muérete, gracias, hay otro Por detrás también, joder, madre mía Bueno, a ver si llegamos a las 15 bajas Por favor, tío, vaya respawn de mierda, ¿no? Ahora hay dos, tío, aquí Están abajo, están abajo Que ahora están subiendo Por favor Dejar el respawn de puta pena, ¿eh? Gracias Hay otro tío ahí Vale, gracias Venga Vamos allá Coño Me están humillando, tío Todo el rato con el puto respawn de mierda Vale, venga, vamos Hay que llegar a las 15 Hay que hacer 15 bajas Que está bastante easy No sé, como no sea que sean los mejores del mundo Nos quedan 9 Se me había doblado el ratón, tío Vale, el Wii ese es bastante... Pero, ¿por qué me disparan mis compañeros? Son tontos Ahí había un tío antes Que no entiendo por qué disparaban A ver, a este lo vamos a pillar de espalda ¡Hostia! ¿Qué lag lleva el tío ese, eh? Le dispara en esta zona Y se me ha muerto en la otra Ha sido como muy increíble Vale La cosa es llegar a las 3.000 bajas, ¿vale? Esto va a ser el reto de hoy Que, bueno Vaya reto, ¿no? Y si no te haces 15 bajas Bueno, si estás empezando y eso De si no te haces 15 bajas No pasa nada Pero, yo qué sé Hacerse 15 bajas Me han venido los dos Y tampoco no sabía Se me había quedado el recoil a la izquierda Así que, bueno Eso ya para otra ocasión 3.000 bajitas ya con el AK, ¿eh? Bueno, con esta skin Que diréis Coño Es la skin más barata de un AK Y todavía la tienes ahí Con 3.000 ¡Ostras, tú! Con 3.000 baja Dos impactos nada más Yo con todo más, ¿eh? Pero bueno Por aquí viene un tío Y me da mocha ¡Sí, señor! Después yo doy mocha con eso Y no mato No lo mato De un tiro Dejo 99 en uno Así que, bueno Cada uno, pues, tiene su suerte Ese tío ha tenido La suerte del día Oye Y se está complicando Para llegar a las 15 bajas, ¿eh? Ya os lo digo Quedan 5 todavía Y quedan 4 minutos Creo Es que si viese a alguien Estoy todo el rato dando vueltas Y si me dispara Estoy aquí Y ahora aparecen todos mis compañeros Aquí conmigo Pues no sé a quién quiere que mate A mis compañeros Eso era una doble muy clara, ¿eh? Venga, muérete ya, hombre Toca pelotas Vale, me encanta Me encanta estas distancias ¡Uh! Ha aparecido un tío aquí ¿Buena? Ha matado a mi compañero Vale Hay más, ¿eh? Estaba mirando la feed Y después he visto al tío ese Vale Voy a ir por aquí Aunque creo que me van a disparar de atrás ya Pero bueno, no pasa nada Aquí hay un tío Eh, compañero Me cago en la leche Pues entonces aquí detrás No Aquí Tampoco Bueno, voy a ir para el medio ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Hola? Estás campeando Estás campeando ahí en todo el medio, tío Apuntando ahí ya Bueno Aquí hay otro ¿No? Pues lo habrán matado Para al lado, tío Por favor Venga, venga Voy a ponerme ya en serio Vamos a movernos de aquí, tío Porque me estoy aburriendo en esta zona Es que me voy Y seguro que reaparecen todos aquí Seguro Ah, tío Me estaba rascando la nariz Vosotros no me veis Pero es verdad, ¿eh? Vale Aunque le estoy dando en el pie Se supone que ese debería haber muerto Hola 60, tío Nada más Tío, no voy a llegar a las 3.000 Baja Ya sí, ya sí Ya he llegado Ya he llegado 3.000, 3.000 Joder, madre mía Ni he hecho aposta 3.001 Venga, va Joder Qué brincado, tío Estoy súper frío Es la primera partida que juego Me he metido Y digo, venga Pues me voy a hacer esto Que me quedaba muy poca Y me están disparando desde aquí atrás ¿No? Pues no Por favor, tío No encuentro a nadie Es la partida más lenta Que he visto ya en mucho tiempo ¿Eh? Ja, ja 95 entré, tú Ha llevado la suerte de respawn, tío De verdad Ahora ha aparecido uno detrás Y me va a reventar ¿No? Ni asistencia me ha dado Esa bala debería haberle dado en la cabeza La que le he dado Que le he hecho 26 en uno Aquí arriba hay gente Vale, otro más Vale, están invisibles Me da, tú Me da cuando yo ¡Eh! ¡Qué susto me he dado! Muérete, gracias ¿Qué? ¿Qué hace, compañero? Me ha asustado ¿Hola? ¿Solo dos balas? ¿Ha estado sangrando como un cerdo? De verdad Me pone muy nervioso Que me estén disparando por al lado Mientras que yo estoy matando a uno Enfrente Venga, hombre Vete para el suelo ¡Oh! Me viene detrás Es que lo sabía, tío Vale Detrás tengo a uno Vale Detrás tengo a otro Bueno, chavales Bueno, chavales Nada más Bueno, hemos entrado con la partida empezada Hemos terminado 24-22 Más o menos bien Hemos hecho más de 15 bajas Esto es el especial 3000 bajas Con esta skin 3009 bajas Ya con Laka De verdad Así que nada más Espero que os haya gustado Live, favorito Y poniéndome Vosotros Que arma que queréis que utilice ¿Vale? Y nada más Nos vemos en la próxima Adiós